Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte No reconozco culpable nada más que de quererte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Sé que valen discusiones de una causa perdida Pues sabrá que al no tenerte esta vida ya no es vida Pues sabrá que al no tenerte esta vida ya no es vida Para intentar mi defensa no me quedan argumentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Ante una cosa jugada no voy a pedir demencia Que tu corazón es verdugo que ejecute la sentencia Que tu corazón es verdugo que ejecute la sentencia Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No necesito abogados, tribunales y expedientes Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No me hacen falta testigos para que cambien mi suerte Y voy feliz al cadastro porque muero por quererte No me hacen falta testigos para que cambien mi suerte ¿De qué sirven las palabras si no puedo convencerte? Es mejor que se termine de una vez y para siempre Es mejor que se termine de una vez y para siempre Ante una cosa jugada no voy a pedir demencia Que tu corazón es verdugo que ejecute la sentencia Que tu corazón es verdugo que ejecute la sentencia Que tu corazón es verdugo que ejecute la sentencia